Buscó el espacio. Aquí le va a dar. Ya despejaron el peligro. Viene con el balón y pico. ¡Qué cabezazo bestial! ¡El balón está dentro del arco! Y ese es el primer gol de este partido. Como dirían los italianos, lo que hizo este partido es una verdadera vergüenza. ¡Qué barbaridad, señor Martino! Y el portero es tan malo como usted. Le regaló el gol. ¡Esta!